Yo soy Ximena Fernández Escobar, tengo 35 años, soy abogada y mamá. Ejercicio no hago porque como tengo dos trabajos entonces vivo en función de mi casa al trabajo y los niños. Entonces bajo esa excusa no hago ejercicio porque el tiempo es un poco limitado. Mi reto de transformación, mi propósito es cambio de estilo de vida saludable. Me motiva a cambiar los hábitos de vida porque realmente soy muy sedentaria. He peleado, digamos, con el peso por mucho tiempo y quiero como un acompañamiento mucho más profesional. He venido sufriendo por años de hipotiroidismo medicada y he luchado para poder regular los niveles. Entonces, ¿qué me ha faltado? Porque he sido muy juiciosa con el suministro del medicamento, pero ¿qué me ha faltado? Practicar deporte, hacer actividad física. Siempre ha sido una recomendación médica y eso por el tema del tiempo, por la excusa del tiempo. Entonces la he omitido, pero yo creo que va a ser un plus en mi proceso de salud para lograr el reto que me estoy proponiendo. Este reto voy a hacerlo de la mano de Boditec porque más que un gimnasio es un centro deportivo, centro médico deportivo. Yo voy a estar muy acompañada de profesionales idóneos que van a hacer mi proceso mucho más, digamos, más seguro a lograr el reto que me propongo. Entonces, por eso elegí Boditec.